Hola amigos, ¿cómo están? Sí, estoy a los gritos porque hay mucho viento y ya no sé cómo filmar Bueno, ahí tengo una caña del agua encarnada con dientudo línea de fondo, dos anzuelos el viento es terrible vamos a ver si pica algo estoy en olivos, ruido de la plata se mueve muchísimo la caña pero bueno, hay una mezcla de oleaje hubo una mezcla de piquecitos antes supongo que son los bagres chiquititos que últimamente están descarnando los famosos descarnadores también vamos a dejar un rato ahí la caña, vamos a esperar y si sale algo obviamente que les muestro, como hago siempre miren cómo está todo pareciera que está picando, ¿no? pareciera que está picando vamos a esperar sí, eso es pique, eso es pique a ver, vamos a ver si viene algo pero no haceто si viene sonrisa sonrisa no pero no sujeta sonrisa y tiene que ver sonrisa ven , empujada va A ver, pareciera piqué, pareciera piqué, pero era obvio que le iba a poner a grabar y se iba acá al mar. Y sí, y sí, siempre pasa lo mismo. Antes, o sea que era aquella, tenía pelado los anzuelos, y bueno, encarné con más dientudo, y vamos a ver. Picar sigue picando, pero ya he dejado a verlo hace menos, la típica cuando pongo rec. Vamos a verlo, vamos a regresar. Miren, qué lindo. Un doradillo. ¡No! ¡Se fue en agua! Se fue en agua, era un doradillo, bueno. Ahí la vieron. Voy a sobertar rápidamente. Pero sí, cuatro. Vamos a tener un doradillo. Espera. Vamos a ver. Bueno. último intento ya saco la caña y me voy porque ya no aguanto más el viento ya miren casi fue el sol todo a ver si viene algo y si no viene algo ya cortamos acá me comieron todo, todo el día todo comido así que bueno acá cortamos hasta el próximo video